Era adicto a la adrenalina, era lo que lo activaba y sacaba el calén caliente En el convoy duro suicida, listo pa' tirar a verga, solo la pensaba en dos veces A estas alturas ya sabrán de quién les hablo, su nombre no pudo ni mencionarlo Yo fui lejos mayor a que el señor...